Yo lo que digo es que hay un montón de mujeres que no tienen los recursos para mantener hijos. Así es que deberían tener garantizada por el Estado la alternativa de abortar. Y vamos a repasar lo que está diciendo. ¿De qué recursos estás hablando, Marcela? ¿Recursos económicos? Por supuesto, sí, económicos. O sea, matemos a los pobres antes de que nazcan, sugerís vos. Me informan que tenemos un nuevo llamado, así que vamos a atender, vamos a ver quién está en línea. ¿Te comunicaste con Emanuel Danan? ¿Quién está en línea? Hola, Danan. Te habla Marcela. Diplomada en perspectiva de género y miembra de la colectiva Juntas por el Derecho a la Ciudad. Hemos debatido varias veces, seguramente me recuerdes. Claro que te recuerdo, Marcela, por supuesto que sí. Contame por qué me llamás esta vez. Bien, mirá, te llamo porque el otro día vi un video tuyo. Que me hizo decir, ya está, ya está, cartón lleno. Vos, ¿sos probida? Porque era la figurita que te faltaba eso, ¿no? Claro, no, por supuesto, qué horror estar a favor de la vida, Marcela. Tenés razón, tenés razón. Un espanto. ¿Cómo voy a estar a favor de la vida? No te hagas. ¿No? No te hagas, por favor. Es un sufrimiento vivir. ¿Sabés lo que te quiero decir? A ver. Te opones a un derecho fundamental como es el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Me pongo a financiar tu homicidio agravado por el vínculo, sí. Sí, 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 básicamente me pongo al homicidio. No, no, no. Ay, Dios mío, ¿pero de qué homicidio estás hablando, por favor? De las personas que están dos en el vientre, para ser más precisos. De ese homicidio, sí. No, 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 no es ninguna persona, ignorante. Ah, no es ninguna persona. Vos decís que si no interrumpís el embarazo de una persona, esa persona podría parir, no sé, un mueble o un caballo. No es una persona lo que se está gestando en el vientre, claro. Capaz es un bambú. Ay, Dios mío. No, no, no. ¿No? Siempre tenés que salir con esos comentarios graciositos, ¿no? Para que te aplauda la pobre gente tan patética que te sigue. No, nosotros, mirá, nosotros somos súper patéticos. Somos la gente más patética que hay. Pero, ¿me podés contestar? ¿Qué es lo que nace de una mujer, indefectiblemente, si el embarazo no se interrumpe, si no se produce un aborto? Y una persona, obvio. Obvio, por supuesto. Pero el tema es que hasta que no nació no es una persona. Ah, un embrión de nueve meses no es una persona, no es un ser humano. No. Claro. Es básicamente lo mismo que decían de los esclavos, ¿no? Y de los judíos también en otras épocas. No son personas, decían. Ay, no. Buen argumento, buen argumento. No, no, no. La verdad, la verdad, no podés comparar. Porque el aborto es un derecho conquistado que hoy es ley. A diferencia de la esclavitud. Nada que ver. Marcela, la esclavitud también era legal. La esclavitud también era legal. Las leyes de Nuremberg eran legales. Por eso se llamaban leyes de Nuremberg. Nada de lo hecho en Alemania nazi fue ilegal, de hecho. ¿Vos, en serio, no te hace ruido quitarle la entidad de persona a un ser humano? No, no te lleva a momentos oscurísimos de la historia. No te hace ningún tipo de ruido. No, no, no. Es que no es un ser humano. No iba de vuelta. Es un embrión. Es un cigoto. Eso decía Mengele. Es un feto. Un parásito. Un parásito, claro. Por curiosidad, ¿no? Ya que no es un ser humano. ¿Es un cigoto de qué? ¿Un feto de qué? ¿Un embrión de qué? ¿De elefante? ¿De tigre? ¿Dientes de sabre? ¿O es un cigoto de ser humano? Bueno, mirá, ¿sabes qué? No me va a contestar. Si tanto te interesan esos humanos... ¿Qué sé yo? ¿Por qué no los ayudas en vez de...? ¿Cómo? ¿Y por qué no? Si tanto te interesan esos humanos, entre comillas. A ver, ¿por qué no los ayudás una vez que nacen? Ajá. Porque ya te cuento, te cuento, te cuento, el informe, es que está lleno de chiques que nacen en situación de extrema pobreza. Y viven una vida indigna gracias a haber nacido sin tener recursos para sostenerse. Pero claro que los ayudamos, Marcela, es lo que hacemos... Vos también, es lo que hacemos cada vez que pagamos impuestos. Es lo que hacemos cada vez que contribuimos con alguna caridad, con alguna beneficencia, de las cuales está lleno de esas organizaciones, para dar una mano a la gente en situación de pobreza. O sea, por supuesto que ayudamos y colaboramos. ¿Vos qué es lo que sugerís? ¿Que esos chicos no nazcan por ser pobres? Si sos pobre no nazcas, ¿eso es lo que estás sugiriendo? No. Mirá, yo lo que digo... A ver. Es que hay un montón de mujeres que no tienen los recursos para mantener hijos. Ajá. Así es que deberían tener garantizada por el Estado la alternativa de abortar. Y vamos a repasar lo que estás diciendo. ¿De qué recursos estás hablando, Marcela? ¿Recursos económicos? Por supuesto, sí, económicos. O sea, matemos a los pobres antes de que nazcan, sugerís vos. Marcela, estás sugiriendo literalmente una eugenesia clasista. ¿Estás ahí? No, 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 nada que ver, nada que ver. Mirá, lo que yo digo es que para vivir una vida que no es digna de ser vivida, es mejor no nacer. Ay, por Dios, no puedo creer que haya... Marcela, eso mismo decía Joseph Mengele para justificar la eugenesia. Lo mismo, estás literalmente citando a uno de los referentes más famosos del nazismo. Después ustedes se quejan cuando se llama persona nativamente femenina. Marcela. No, no. A ver, yo te voy a proponer algo en vivo. Yo quiero que ahora mismo busques en cualquier buscador de internet, si quieres, puedes ir a Google, y busca los siguientes términos. Mengele y vida indigna de ser vivida. Ay, por favor, mirá, no te voy a dar el gusto de sumarme a esas payasadas que haces al aire, por favor. Marcela, por algo llamaste. Yo lo único que te pido, busca esos términos. Los tiempos de la radio son tiranos. Busca esos términos en vivo ahora y nada más. Lo único que te pido, que los busques y los leas en voz alta, que es lo primero que te sale. A ver, sí. Mira. Solamente lo voy a hacer para demostrarle a tu público que estás diciendo cualquier cosa. Perfecto, perfecto. Y quiero dejar en evidencia cómo manipulás la información para desinformar. Dale, vos dale nomás. Vos, con la finalidad que sea, busca. Mengele, más, vida indigna de ser vivida, y léenos el primer, mirá, ni siquiera tenés que ponerte a buscar, el primer resultado que te aparezca en Google o en Yahoo o en el buscador que utilices. A ver. Para. Para. Mengele. Mengele. Vida indigna. O vida indigna de ser vivida. Vida indigna. ¿Y? ¿Y Marcela? ¿Qué apareció? Ay, no. ¿No qué, Marcela? ¿Marcela? ¿Qué resultado? Cortó, por supuesto. Por supuesto que cortó. Indefendible el discurso de Marcela. Ya hemos visto en los libros de historia cómo han terminado todos esos discursos, todas esas narrativas, todos esos argumentos, entre muchas comillas, que deshumanizan a las personas, ¿no? El argumento de no es una persona, no es un ser humano, lo han aplicado los esclavistas, lo han aplicado los nazis, hoy lo aplican las abortistas y los abortistas, les aliades. Esto de abortar a un ser humano, a una persona, a un feto, a un embrión, por ser pobre, es una actitud absolutamente eugenésica y clasista. Lo cual debería por lo menos sorprendernos un poquito que este argumento lo esté difundiendo nada más y nada menos que la izquierda progresista. ¡Gracias!